Nosotros estamos viendo lo que pasó en el hemisferio norte y pensamos que si priorizamos la mayor cantidad de personas recibiendo una dosis con el impacto positivo que tiene, la eficacia que tiene una dosis, difiriendo de ninguna manera pensando en una sola dosis, sino diferir la segunda dosis con las particularidades que también lo charlamos, que tiene cada una de las vacunas. Por eso es que vamos a convocar a los expertos, es a la Comisión Nacional de Inmunizaciones y el grupo técnico asesor en vacunas de la Organización Mundial de la Salud también lo va a analizar pensando en la situación epidemiológica y el impacto sanitario que puede tener eso. Nuestro objetivo como país en este momento es minimizar el impacto de la mortalidad. Eso se logra vacunando a las personas que tienen más riesgo de enfermar y morir, las personas de más de 60 años y que tienen condiciones de riesgo. En ese sentido es muy muy importante este trabajo y todo lo que significa el plan de vacunación. Y también es importante aclarar que siempre eso va a definirlo la jurisdicción, el plan estratégico provincial. Son opciones que se van para optimizar el impacto de la vacunación. Gracias. 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 Gracias.